Algebra El álgebra es la rama de las matemáticas que trata las cantidades de manera general. Para esto usa literales también conocidas como variables o incógnitas. Las literales son letras que representan un número que aún no se conoce y siempre están acompañadas de un coeficiente, un signo y un exponente. A esta combinación se le llama término algebraico. En la siguiente tabla veremos ejemplos de distintos términos algebraicos y sus partes. 2.2 Vamos ahora a ver suma de polinomios. Para poder sumar dos o más polinomios solo hay que seguir dos sencillos pasos. Ordenar el polinomio y sumar los términos semejantes. Un polinomio está ordenado cuando las potencias de las literales van de mayor a menor. Ahora veremos cómo expresar en palabras lo que tengamos escrito con términos algebraicos. Las palabras nos ayudan a describir lo que vemos o lo que hacemos y es importante que en matemáticas también sepamos expresarnos de manera correcta. Para esto existe algo llamado lenguaje algebraico donde expresamos con operaciones y variables lo que dice un enunciado. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos escrito lo siguiente. Esto se lee como la suma de dos cantidades cualquiera. Es muy importante resaltar que son dos cantidades diferentes ya que si fueran las mismas tendríamos que expresarlo como 2x porque si a una cantidad le sumas exactamente la misma cantidad entonces tienes dos veces la misma cantidad. Esta es la diferencia de dos cantidades desconocidas. 5x representa 5 veces una cantidad desconocida. Ese coeficiente justo al lado de la variable está indicando que la variable x se ha multiplicado por 5. Cuando tengamos una constante justo al lado de nuestra variable sin nada en medio va a representar una multiplicación. y entre z es el cociente o división de dos cantidades diferentes. Recordemos que el cociente es el resultado de una división. x cuadrada es una cantidad cualquiera elevada al cuadrado. La raíz de x es la raíz de un número. Ahora vamos con expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son un conjunto de operaciones variables y constantes. Estas están clasificadas según el número de términos algebraicos que tengan. Están los monomios, los binomios, los trinomios y los polinomios. El monomio es la expresión algebraica que tiene un solo término. El binomio, dos términos, el trinomio, tres términos y el polinomio, cuatro o más términos. El álgebra suele referirse a polinomio como cualquier expresión algebraica, ya sea que tenga uno, dos, tres, cuatro o n términos. Los polinomios se clasifican por grados. Este grado se lo da el término de mayor exponente. Vamos a ver unos ejemplos. Este polinomio es de tercer grado. Podemos ver que el mayor de sus exponentes es el tres. Este otro ejemplo nos dice que el polinomio es de séptimo grado. Y este que es de primer grado. Los términos algebraicos están separados por sumas o restas. Así podemos contar cuántos términos tiene mi expresión. Es así como podemos identificar si se trata de un monomio, un binomio, un trinomio o un polinomio. Hay ocasiones en las que podemos reducir expresiones a través de la suma o resta de ciertos términos. Esto se puede solamente cuando son términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma literal y el mismo exponente, como en la siguiente expresión. 6x y 2x los podemos sumar solo porque son semejantes. Tienen el mismo exponente y la misma variable. El exponente es 1 y la variable es x. Por ejemplo. Como vemos, lo único que se suma son los coeficientes. La variable y el exponente quedan exactamente igual. En el siguiente ejemplo tenemos 3x cuadrada menos 6x más 5x cuadrada. Aquí tenemos términos con dos diferentes exponentes. Solo vamos a poder sumar a los que tengan el mismo exponente, que son 3x cuadrada y 5x cuadrada. Tenemos estos cuatro ejemplos. Yo voy a resolver el tercero y los demás se te quedan a ti para que practiques. Primero debo de sumar los términos semejantes. Menos 3x más 2x me da como resultado menos x. Entonces me queda menos x más 6 igual a 12. Ahora, lo que le estorba a mi x para que esté solita es ese 6. Entonces, puedo decir, lo voy a pasar al otro lado restando. Pero ya sabemos que lo que realmente pasa es que vamos a restar 6 del lado izquierdo y restar 6 del lado derecho de mi ecuación. Entonces, del lado izquierdo me quedará menos x y del lado derecho me quedará 6. Ya está mi x solita. Ya no le estorba absolutamente nada. Le estorba ese signo. Para no revolvernos con todo eso, se lo vamos a quitar. Entonces, recordemos que tiene un 1 como coeficiente, pero no se pone. Entonces, un menos 1 está multiplicando a mi variable. Voy a dividir el lado izquierdo y el lado derecho de mi ecuación entre menos 1. Del lado izquierdo me quedará menos 1 entre menos 1 es igual a 1. Se simplifica y se hace 1. Toda cantidad que dividas entre ella misma dará 1 siempre. Y del lado izquierdo tendré 6 entre menos 1. Eso me da como resultado menos 6. Por lo tanto, ahora sí, he encontrado el valor que satisface a mi ecuación. x es igual a menos 6. Si no te quedó claro o sientes que la regaste en algún paso, puedes sustituir el valor que has encontrado en la ecuación y así comprobar que lo hiciste bien. Vamos a hacerlo. Si yo sustituyo me quedaría menos 3 por menos 6. Eso es 18 positivo. Y luego 2 por menos 6. Eso es 12 negativo. Entonces, del lado izquierdo tendríamos 18 menos 12 más 6. ¿Eso cuánto me da? 18 menos 12 me da como resultado 6. Y ahora le sumo 6. Entonces me da 12. Y hemos encontrado la igualdad. 12 es igual a 12. Ahora te dejo las otras para que tú practiques. Sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones que comparten dos o más incógnitas. La solución o soluciones de un sistema de ecuaciones son todos los valores que satisfacen a las ecuaciones del sistema. Hay diferentes posibles resultados para estas ecuaciones. Puede que haya una única solución. Puede que el sistema no tenga solución. O puede que haya infinitas soluciones. Estas ecuaciones representan rectas en el plano XY. Entonces, cuando tú encuentras el valor que satisface a estas dos ecuaciones, usualmente es un solo valor. Y en el plano representa que las dos rectas se están intersectando. Ese punto en donde se intersectan es el valor que acabas de encontrar. Ahora, ¿cómo está eso de que puede haber infinitas soluciones? Sí, esto pasa cuando esas dos rectas que forman el sistema de ecuaciones gráficamente están encimadas. Es decir, son la misma recta. Gráficamente significa que estas dos rectas se encuentran en el plano XY, pero que jamás se intersectan. Por eso no tiene solución. Siempre que vayamos a resolver un sistema de ecuaciones, primero debemos de ver si realmente lo es. Pero, ¿cómo saberlo? Solo hay que ver que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Si esto se cumple, entonces sí es un sistema de ecuaciones y podemos empezar a resolverlo. Para resolver un sistema de ecuaciones con dos o más incógnitas, existen diferentes métodos. Suma y resta, reducción de términos, igualación, sustitución y determinantes. No importa el método que uses, el resultado debe de ser el mismo. Veamos un ejemplo. Gracias. 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 Raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Para resolver una ecuación de segundo grado con esta fórmula general, lo único que hay que hacer es sustituir los valores de los coeficientes a y b y de la constante c en nuestra fórmula. Gracias.